Yo no voy a entrar. Yo no puedo entrar ahí. Ustedes no pueden obligarme. Por muy doloroso que sea, señora, son los padres los que deben reconocer el cadáver del oxizo. Lo siento, pero... Yo no tengo el valor para ver a un hijo en esas condiciones. Si los señores me autorizan, yo puedo... No, no, no. Tiene que ser alguien de la familia. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Para terminar de una vez con esta incertidumbre. Yo tengo un pañuelo este. Yo quiero ver si el que está ahí es mi pobre hermano. Ya va, espérense. Si no les importa, yo también quisiera ir. ¿Y por qué tú? Porque aquí les es mi primo, señora. Y yo me siento muy mal. Yo no quiero seguir esperando. Vamos. Ay, mi amor. Yo no te voy a acompañar. Es que si aquí me siento muy mal, no quiero ni pensar cómo será ahí adentro. Ay, qué olor tan espantoso. Nadie te está obligando, chiqui. No. Esto solamente lo puede hacer quien lo siente. Oye, Valentina, lo mejor es que tú y Pandora no entran. Este es el lugar más desagradable del mundo. Y se pueden llevar una terrible impresión. Yo estoy de acuerdo con Carreño. Yo creo que lo mejor es que esperen afuera como los demás. No. Yo prefiero enfrentar lo que sea. A la agonía de saber si... si ese cadáver es o no el de mi hermano. Entonces vamos, pe. Hay momentos que siento que esto no es verdad. Que todo es un mal sueño. A lo mejor lo es. Y de repente nos vamos a despertar y vamos a encontrar a Kiles vivo. Ay, Dios mío, yo tengo la esperanza de que todo esto sea una confusión. Ay, que no sea él, Diosito. Te lo vuelvo. Que no sea él, por favor. Cerca, chame. Ay, chame. Este es. Ojalá que no sea tu hermano, mi hermano. Ay, Dios mío, qué horror. No, no. Ese no puede ser mi hermano. Yo me resisto a creer que sea él. No. Todo esto es como una pesadilla. Yo no entiendo. Es que no puede ser. Yo no puedo creer que en el mundo exista alguien que pueda hacer algo tan espantoso. ¿Cómo es posible que haya tanta maldad? Sí, yo también estuve impactado como que no sabía que el cuerpo estaba en esta condición. No, Kiles, tú no puedes estar muerto. Mi hermano, no, no. Pandora. Es él, Roque. Es Kiles, es Kiles. Recuerda lo que te dije. Fortaleza, mucho interés, Olimpia. No, no, Kiles. Dios mío, mi hijo está muerto. No puede ser, Dios mío. Tranquilo, vidón. Yo voy a entrar para ver qué está pasando. Por favor, sáquela de ahí. Sáquela. Ay, Gorsi, a ver qué no puedo. Buena amiga. Buena amiga, escúchame. No me digas nada. No quiero que me consueles. Esto es un castigo. El único responsable de la muerte de mi hijo soy yo. No, 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 ese no es Kiles. Es que no puede ser él, no. Tranquila, Pandora, no, por favor. Jordi, sáquela de aquí, por favor. Sí, sí, la que más, señor, vente conmigo, Pandora, por favor. No, Jordi. Jordi, tú busca a mi hermano. Busca a mi hermano que yo sé que está vivo. Por favor, encuéntralo. Esa no es él, por favor. No, yo no sabía nada de eso. El forense no me dijo que el cuerpo estaba en estas condiciones. ¿Cómo podemos saber si es él? Está totalmente desfigurado. Oye, que tu hermano no tenía una cicatriz, una marca en el cuerpo para podernos reconocer más fácil. No, no sé, en este momento no me acuerdo. Ay, yo no sé, a mí me cuesta creer que una persona tan buena como aquí le pueda morir de una forma espantosa. Bueno, yo voy a hablar con el forense para buscar los resultados de las huellas antilares a ver si se trata o no de Aquiles. A ver. Todos le fallamos. Papá. Mamá. Si mi hermano terminó así, esto también es culpa mía. Ay, no, Néstor, no digas eso. No te atormentes, tú no tienes la culpa de nada. No te atormentes. ¿De verdad? Ese muchacho que vimos no es Aquiles. Júramelo, Jordi, por favor. Te lo juro, mi chupetica. Las huellas digitales no son las de tu brodercito. Lo que quiere decir que el panito Aquiles está vivito y culiando por allí. Ay, gracias, Jordi, gracias. Es la mejor noticia que me han dado mucho tiempo. ¿Sabes qué? Hacía años que no veía a Pandora sonre de esa forma. ¡Ey, ey, ey! Tú no vas para ni mi aparte. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todavía no te has dado cuenta. Míralos. Es que yo por ti pongo el mundo patas para arriba, Pandora. Lo pinto del color que más te guste. Yo por ti hago lo que sea para verte feliz. El tipo ese está besando a mi hermana. Déjalo, Néstor. Déjalo. Él la quiere de verdad y ella lo necesita. La única forma es que Pandora se cure. Es con amor. Tienes razón, Gordabella. Definitivamente el amor lo pone todo. ¿Tú de verdad lo crees, Orestes? ¿Tú de verdad crees que el amor hace milagros? Estoy completamente seguro. Y ojalá que ese muchacho siente un cariño de verdad por ella. Para que le devuelva las ganas de vivir. Lo va a ser. Ya verás. El amor hace milagros. Aquí el único milagro eres tú. Que dice que apareciste en nuestra vida. Todo es diferente. Ay, no seas exagerado. Tú lo dices así como si yo fuera una nada buena de esas que aparecen en los cuentos. Tú eres más que eso, Gordita. Tú eres un ángel. ¿Sabes? Yo a veces siento que no podría volver a vivir lejos de ti. ¿Qué va? Porque cuando... Es que yo no sé, pero cuando yo estoy contigo. O sea, yo... ¿Qué? ¿Tú qué, Orestes? ¿Quién está ahí? ¿Qué haces tu hermano tan amoruchado con las evas de mi pana? Orestes, Valentina. Pandora, Jordi, los vinimos a buscar. ¿Y ustedes estaban ahí desde hace mucho tiempo? Sí. No. Ah, no, no, digo, no, no, ni pendientes. Ay, papá. Franklin como que tenía razón. Ese cifre no le quiere tumbar las evas. Orestes, Jordi me dio la buena noticia. Que las huellas digitales de ese cadáver no son las de mi hermano Aquiles. Ay, mi amor, gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios. Mirita, agradezco por la buena noticia. Y también te voy a agradecer que a partir de ahora con mi hermana todo sea buena noticia. O sea, yo no sé si tú me entiendes. Tranquilo, más de la cuenta. Tranquilo, viejo, que el equipo gana. Eh, bueno, ya no tenemos nada más que hacer aquí, así que mejor vámonos. Eh, Jordi, gracias por todo. Y acuérdate de buscar a mi hermano, ¿sí? Tranquila, Pandorita, que yo me voy a un cielo y tierra, pero lo encontramos. Valentina, yo te llevo a tu casa. Sí. Digo, no. Eh, o sea, sí me voy para casa de mi tío, pero no hace falta que me lleves porque yo me voy con Franklin. Ah, bueno, entonces nos quedamos todos aquí esperando a que llegue tu novio. ¿Cómo que no vas a comprar a Franklin por ninguna parte? Ay, qué raro, si él me dijo que él de aquí no se iba a cine. Bueno, pero seguramente lo llamaron de la comisaría por una emergencia. Pero tranquila, llama, que yo a usted la llevo de vuelta para la pensión. No, vale, no te preocupes, la llevo yo. Así aprovechamos y pasamos por la casa de Villanueva para que saludes a la tía Celeste y al tío Segundo. Ay, sí, me parece una idea maravillosa. Sobre todo cuando hay una muy buena noticia que compartir. Perdón, permiso, por favor. ¿Qué pasa, Jordi? Mira, Chama, a mí no me parece que tú tengas que ver ese carecerón. Y menos con ese tercio que te digo. Si el para Franklin se entera, se engorila a Valentina. No, vale, no te preocupes, Jordi, que yo me encargo de explicarle todo a Franklin. Él va a tener que aceptar a mi familia porque si no, no vamos a poder seguir juntos. ¿Qué pasó, Benigno? ¿Para dónde va esa gente con esos equipos? A mi general le dio un infarto. ¿Qué? ¿Un infarto? Ay, Benigno, yo quiero ir a verlo, por favor. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Por qué tú te pusiste que trasladarán a mi tío a una clínica? ¿Pero por qué hiciste eso, Benigno? Señorita Valentina, mire, déjeme explicarle que hace años mi general juró que mientras en esta casa viviese la señora... la señora Olimpia, él no saldría de este cuarto por nada del mundo. Y es mi deber que se respete la voluntad de mi general. Yo todavía no entiendo ese odio absurdo que siente mi tío por mi mamá. Es eso lo que está acabando con su vida. Benigno, esta vez debiste romper tu voto de obediencia al tío. Pero en una clínica estaría mejor que aquí. Señorita Pandora, mire, si mi general se llega a despertar fuera de estas cuatro paredes, la calentera que va a coger ese pobre hombre va a ser tan grande que es capaz que se nos vaya por otro mundo. Miren, parece que está volviendo así. Palestina, al fin estás aquí. Has vuelto a tu casa. Hola, buen mozote. Vine a visitarte. Pero quédate tranquilito, ¿ok? Que tú todavía estás muy débil. Ay, Valentina. Tu lugar es aquí. Esta es tu casa. Prométeme que no te vas a ir. Prométemelo, hija. ¿Cómo es la cosa que te vas a quedar en la casa de los Villanueva? Yo me voy a quedar unos días más aquí mientras el tío se recupera. Ay, Patico, mi amor. Esa pécora de Olimpia está decidida a fregarte la vida, mi vida. Por favor, tú no puedes vivir bajo el mismo techo que Olimpia. Cuídate, Patico. Sí, tía, yo me voy a cuidar, tranquila. Ahora, porfa, ¿me puedes comunicar con Franklin? Mi amor, es que Franklin todavía no ha llegado. Ay, mi amor, pero ese sí que va a poner el grito en el cielo cuando se entere que tú estás viviendo otra vez en la casa de los Villanueva. Sí, pero bueno, yo estoy segura que él va a entender. Yo le explico más tarde. Dile que yo lo llamo luego, ¿ok? Bendición, tía. Sabes, haces bien en quedarte. El tío Segundo se va a poner bien contento cuando se entere. Bueno, solo mientras él está así malito, Oreste. Cuando él se recupere, entonces yo me voy.